Cuando no la llamo, siempre me hace reclama Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas, pero nos amamos Yo pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas, pero nos amamos Ahí vamos Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esas, pero nos amamos Esa cabezas por los opciones y por qué no tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Peleamos, nos arreglamos, nos manteníamos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Jefe, no me daría, no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese, J Balvin, tu business man, que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo, nena, nena, tranquilícese Mosty, Bull Nene, que en la calle a nadie bese Infinity Music Let's go